Lo importante es salir como si os lo estuvierais pasando bien. No, súper bien. Porque si no, con cara así como de muerto, pues los promotores luego no me contratan. Dicen, esta niña es como dormidina. Entonces no, yo quiero que da otra inversión. Entonces os pido el favor, a ver si podéis gritar y eso, ¿no? Gritar mucho y ¡ay! Y por favor, que quieras ir al culo. Yo, me hacen tan feliz, me encantan tanto los culos. Así que primero es pelado, ¿vale? Y luego es pelado porque la cámara es maluna. Luego lo cuelgo en el Facebook. Y podéis etiquetar o vuestra cara o vuestro culo. Lo que queráis. Lo que tengáis a enseñar. Lo que ha hecho ha conseguido. ¡Gracias! ¡Soy una reina! Quiero hablar de aquí, quien quiere hacer caldo también puede, ¿eh? No sintáis intimidad por esos dos culitos tan preciosos. ¡Soy una reina, Jolínia! El día de hoy va a ser inolvidable. Bueno, agradezco tanto que solo han sido tres culitos desnudos y uno venció. ¡Me hace tanta ilusión! ¡Dios!